Productos para maquillarte de la marca NYX paso a paso. Comenzamos con los primers, que pienso que es lo más importante porque esta es la base para que todos los demás productos se miren bien. Comenzamos con el primer, vamos a poner este. Recuerden que es un ejemplo, tú puedes comprar el primer, depende de tus necesidades. Después de nuestro primer, sigue la base. NYX tiene dos diferentes tipos de base, tiene esta que cuesta $13.99 y tiene esta que cuesta $14. Esta es una tinta hidratante. Aquí está nuestra base, primer, base. También NYX tiene la esponja con la que la puedes aplicar. De nuestro avance, sigue el corrector. Aquí están los correctores, ya tú tomas el tono que tú gustes. Recuerda que el corrector es dos tonos más claro que tu base. Después vamos a seguir con las cejas. También NYX tiene un lapicito que es muy, muy bueno para las cejas y cuesta $9.99. Aquí está el lapicito para tus cejas. Después de eso, vamos a sellar nuestro maquillaje con polvo suelto. Estos son los polvos para sellar de NYX, al igual que ELF, también tienen con color y sin color. Ya es preferencia personal también, el que tú gustes utilizar. Para ejemplo, vamos a poner el que no tiene color. Sellamos. Después de haber sellado nuestro maquillaje, queremos regresar colorcito a los cachetes y bronceador para regresar forma a la cara. NYX no tiene aquí este blush, entonces les voy a poner el de ELF. Les pongo ELF porque es más económico y es más sencillo, es más fácil de encontrar. Donde quiera lo podemos encontrar. Para contorno, tampoco tienen la paleta de contorno de NYX. NYX tiene paleta de contorno, pero no está. Entonces les voy a poner el ejemplo de otra marca, déjenme traerlo. Uy, tampoco no hay de ELF, déjenme buscar otra marca. Les voy a poner el ejemplo de esta marca. Es muy bueno también, me gusta mucho. Yo también tengo este. Seguimos con las pestañas. Y aquí está la mezquera para pestañas. Cuesta 799. También ellos tienen primer para tus pestañas. Te pones primero este y después la mezquera. Pero ahorita vamos a seguir solamente con la mezquera. Después de eso, lo más fácil, lo sencillo. Terminamos, vamos a sellar. Y uy, este es buenísimo. Recomendado el 100. Este para sellar tu maquillaje y para hidratarlo. También lo puedes poner antes de empezar a maquillarte. Híjole, te va a ayudar bastante. Cuesta 999. Lo puedes utilizar antes de empezar a maquillarte. Para que te hidrate tu piel y tu maquillaje se vea bonito. Primero te pones este. Y después dejas que absorba un poquito tu piel este. Y después te rocías este. Y empiezas con tu esponja y tu base a ponerte tu maquillaje. Y al último, ya cuando terminaste, te pones de vuelta de este. Y te va a quedar al 100. Y ahora el labial. Ya se me andaba olvidando el labial. De estos fueron el video que yo les hice también. Creo que es este rosa al que yo les puse en el video. Vamos a poner este. Listo. Ok, vamos a repasar. Primero es el primer. Después tu base. Después tu corrector. Tu lápiz para tus cejas. Polvo para sellar. Regresas colorcito con el blush. Regresas forma con el bronceador. Remel para pestañas. Sella es tu maquillaje y tu labial. Y listo. Espero que te haya ayudado el video. Bye.